Hola a todos bienvenidos a recetas de casa LM light y la receta de hoy es tortitas de arroz integral hoy una receta fácil rápida una receta que lo tiene todo queréis ver lo fácil que se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y en esta receta vamos a comenzar colocando un cazo en el fuego al cazo le vamos a añadir abundante agua y al agua le vamos a añadir sal sal como siempre os digo a nuestro gusto ahora lo que vamos a dejar es que comience a hervir ese agua y una vez ha comenzado a hervir es el momento de añadir 230 gramos de arroz integral en mi caso porque perfectamente le podréis cambiar por el arroz que a vosotros más os guste ahora le vamos a dejar cocinar aproximadamente en unos 15 a 20 minutos pero también en este momento vamos a darle un toquecito de sabor añadiendo una cucharadita de ajo granulado una vez el arroz ya le tenemos cocinado a nuestro gusto es el momento de apagar el fuego coger un colador y escurrirle y quitarle bien el exceso de agua que estáis viendo en la imagen ahora una vez le tenemos bien escurrido estáis notando que el arroz le tenemos bien caliente no le hemos enfriado le necesitamos así ahora os explico el por qué a continuación añadimos 156 gramos de atún que equivale a tres latas que cada una pesaba 52 gramos también vamos a añadir de dos a tres dientes de ajo bien picaditos para que os hagáis una idea yo en mi caso estoy añadiendo tres dientes de ajo bien picaditos también vamos a añadir una cucharadita de perejil y yo en este caso no estoy añadiendo nada de sal porque como ya se le ha añadido al agua al arroz no es necesario pero si vosotros vierais que es necesario añadirle un toquecito de sal perfectamente lo podréis hacer ahora en este momento vamos a añadir 200 gramos de queso rallado en mi caso es light pero como antes os he comentado en este caso en el queso igual podemos cambiar el queso por el que a nosotros más nos guste y ahora viene la parte de que os tengo que explicar el por qué añadir el arroz tan caliente porque necesitamos que nos funda el queso que acabamos de añadir y así ese queso al haberle fundido como estáis viendo forma una masa y esa masa nos va a ser mucho más fácil luego darle forma a nuestras tortitas pero también le vamos a añadir un huevo que le va a ayudar aparte de aportarnos vitamina proteína y sabor le va a ayudar al queso a darle otra parte o sea como quien dice el trabajo del pegamento para que luego nuestras tortitas nos queden perfectas una vez ya lo tenemos bien amasado bien mezclado en este momento si lo quisierais dejar reposar perfectamente lo podréis dejar reposar unas dos horas hasta incluso si quisierais durante toda una noche pero yo según lo he amasado voy a formar las tortitas y las vamos a formar de dos maneras en el horno y a la plancha comenzamos con la del horno cogemos una bandeja hasta para horno yo como estáis viendo en la imagen le he colocado un papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado y para darle forma he cogido un aro de emplatar ahora que no tenemos aro de emplatar no pasa nada nos mojamos ligeramente las palmas de la mano en agua cogemos una porción le damos forma en nuestras palmas de las manos y sería exactamente igual una vez ya las tenemos nos las llevamos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo aproximadamente unos 20 a 25 minutos si vuestro horno solamente tiene calor en la parte de abajo no pasa nada perfectamente se pueden hacer en la mitad del horneado lo que vamos a hacer es abrir el horno sacar un poquito nuestra bandeja con mucho cuidado de no quemarnos darle la vuelta y terminar de cocinar el resto del horneado por el otro lado y así tienen el mismo color por ambos lados a continuación vamos a preparar las tortitas de a la plancha colocamos una sartén antiadherente en el fuego en la sartén añadimos nada una gotita de aceite en mi caso es aceite de oliva pero perfectamente lo podéis cambiar por girasol o por cualquier otro que vosotros estéis acostumbrados a cocinar en casa en este momento vamos a darle forma como habéis visto sigo igual pero que no tenemos el aro de emplatar nada a mano nos mojamos un poquito le damos forma le añadimos en nuestra sartén cocinamos a un fuego medio cocinamos por un lado cocinamos por el otro y ya tenemos lista nuestra tortita como habéis visto habéis visto que fácil y mirad que maravilla vamos a preparar otra si hiciera falta añadimos otra gotita de aceite que no hace falta solamente manchar así un poquito con la con el pincel es suficiente de nuevo colocó el aro de emplatar añade una porción de masa le doy forma y listo no tenemos aro de emplatar nos mojamos nuestras manos le damos forma a nuestras manos de tortita le añadimos a nuestra sartén la cocinamos por ambos lados y esto es coser y cantar como estáis viendo mirar qué maravilla no me digáis es que esto no parece ni siquiera arroz es que esto está buenísimo cocinamos por este lado sacamos y estáis viendo que es súper fácil de la manera que hemos preparado y con nada con poquitos ingredientes ingredientes que solemos tener en casa mira qué maravilla hoy yo creo que con tanta luz nos aprecia lo bonitas y deliciosas que están si ahora sí ahora sí mira mira ahora vamos a por las del horno que también acaban de terminar mira aquí tenemos las del horno recién sacadas os levanto una para que veáis la parte de abajo mirar veis que me quemo yo aquí todo valiente pero me estoy quemando mirar cómo queda por la parte de abajo por eso os decía que si vuestro horno tiene solamente calor en la parte de abajo en la mitad del horneado le damos la vuelta y así cogen el mismo color por ambos lados ahora de guarnición nosotros lo vamos a nuestra guarnición va a ser una ensalada perfectamente puede ser menesta lo que a vosotros os apetezca en este momento esta es la tortita de plancha y esta es la tortita del horno vamos a cortar primero la tortita que hemos hecho a la plancha para que veáis cómo queda el bocado por dentro pero yo no sabría decirte con cuál de las dos me quedaría porque me encantan las dos mirad que corte calentita con el sabor del queso del atún esto está brutal mirad qué maravilla no se aprecia porque es que la cámara últimamente mira que me está fallando vamos a cortar la del horno ahí mirad qué maravilla por eso yo os digo que no sabría cuál de las dos decidirme por ella porque es que las dos están espectaculares nada unas tortitas una receta aquí como siempre os digo os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar mira yo creo que se aprecia mejor ahora que bajando un poquito la luz mirad los cortes quedan espectaculares quedan vamos que según las pongáis en la mesa van a volar van a desaparecer ya me contaréis nada ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias